Vamos a ver el neoimpresionismo que empieza en 1904, como hemos visto ya hemos avanzado bastante en el tiempo, y termina aproximadamente en 1908, es decir, es un periodo un poco más corto. Vamos a ver las características de este neoimpresionismo. Es una continuación del impresionismo, también una vertiente, una variante, pero a la misma vez es una reacción de este impresionismo. Bueno, los neoimpresionistas parten de la observación y el estudio de la naturaleza, pero trabajan bajo unas leyes científicas y son mucho más estrictos a la hora de ejecutar la obra, es decir, se alejan un poco de esa espontaneidad tan característica del impresionismo para volver en este aspecto a los métodos académicos, que es una obra más estudiada. Estas leyes físicas se basan en los colores y las relaciones que hay entre los colores con el objetivo de ver qué interacciones son más correctas entre estos colores. De hecho, algunos neoimpresionistas se hicieron un disco donde plasmaron todos los matices del arco iris. Por otro lado, también toman apuntes y bocetos al aire libre, como en los movimientos anteriores, como en el impresionismo. Y después de hacer estos apuntes, la diferencia es que después hacen unos cuadros más calculados y estudiados en el estudio. Es decir, ellos toman bocetos en la naturaleza, en la calle, en ese momento in situ que ellos quieren después representar en los cuadros. Lo que pasa es que después van al estudio a realizar la obra definitiva a raíz de los bocetos que han cogido in situ. Otra característica son los análisis de los componentes de la pintura. Ahora trabajan sobre el lienzo con puntos. Todo va a ser una continuidad de puntos que va a crear formas, como cuando de pequeños hacíamos dibujos y formamos algún objeto sumando muchos puntos. Por eso se les va a denominar como puntillistas o divisionistas. Otra característica del neo-impresionismo, de este nuevo impresionismo, es la temática. Usan escenas lúdicas, gente a la orilla del río, retratos y circo. Es decir, en este aspecto no varían con lo anterior. Vamos ahora con uno de los artistas de este neo-impresionismo, que es George Saugat, que continúa con la línea impresionista pero rechaza la ejecución improvisada, reduciendo la espontaneidad. Es decir, aplica una de estas características generales que hemos visto en el neo-impresionismo. Otro aspecto es que toma apuntes a la ley de libre, como los impresionistas, pero después hace la obra en el estudio para trabajarla bien y ser más exacta. Otra característica de la trayectoria artística de Saugat es que tiene un afán por hacer una pintura científica con la perfecta aplicación del color. Es decir, sigue todas las características que hemos mencionado del neo-impresionismo. Vamos a ver ahora una de sus obras que se denomina Una tarde de domingo en la isla de la Grand Yard. Este cuadro tiene unas dimensiones enormes. Mide aproximadamente 2 metros por 3, para que veáis lo grande que es. Es una obra muy trabajada y muestra de ello es lo que tardó Saugat en hacerla, que fue un periodo de tiempo de 3 años. Antes de comenzar con esta obra definitiva realizó muchos estudios del paisaje y las figuras. Aquí vemos cómo el cuadro se ha hecho a raíz de la técnica por puntos, ese puntillismo del que hablábamos antes. Aquí os pongo una ampliación para que veáis cómo las figuras y los detalles se hace todo a través de multitud de puntos. También crea luces y sombras, o sea, es un arduo trabajo. Este uso de la técnica de puntos crea un ambiente algo mágico en la obra. Parece que hay una representación casi irreal de este instante en que hay mucha gente en el lago. Parece incluso que se ha detenido el tiempo, por decirlo así. Otra obra de Saugat es Bañistas en Anier, que está en la National Gallery de Londres. Aquí vemos rápidamente el estilo de Saugat con estas figuras que tienen unas posturas que no son casuales, sino están algo forzadas y son un poco hieráticas. Además están entre vegetación y agua. Los colores que da a los cuerpos también es un sello personal, aunque no siempre se identifica tan fácilmente en algunas de sus obras. Vamos a ver ahora a otro artista que se ligó a esta vertiente neoimpresionista que es Paul Signac y una obra muy conocida de él es El puerto de Marsella, que la hizo en 1906. Aquí Signac utiliza unos colores irreales porque se alejan de los colores reales de la escena. En muchas de sus obras tienen este tono rosado y entonces aquí se cumple esta característica del neoimpresionismo, esa subjetividad. Otro aspecto aquí en este cuadro es que Signac aplica el color a través de pequeñitas pinceladas, es decir, como un punto un poco más gordo, pero no es el puntillismo tal como lo hemos visto en las obras anteriores. Los máximos representantes del neoimpresionismo o puntillismo, o lo que también se denomina como divisionismo, son estos dos artistas que hemos visto, a Signac y a Seurat, pero en otros artistas como por ejemplo Van Gogh o Matisse o incluso Picasso se sirvieron de este estilo, entre comillas, en algún momento determinado como un recurso para ornamentar. Vamos a ir ahora con Matisse y vamos a ver algunas de sus obras. Entre ellas está Lujo, Calma y Voluptuosidad, que hizo en 1904 y 1905. De nuevo es otro cuadro que está en el Museo de París. Al comienzo de la carrera de Henry Matisse, cultiva el puntillismo o divisionismo porque está influenciado por la lectura del libro de Paul Signac, que se titula de Delacroix al neoimpresionismo. Y el título de esta obra fue extraído de un poema de Baudelaire. Este título, Lujo, Calma y Voluptuosidad, que fue extraído de un verso de este poema de Baudelaire, tenía el fin de rememorar un Edén lejano. Aquí en la obra vemos una serie de figuras, unos bañistas, unos bañistas, están tomando un tentempié. Los puntos son mucho más marcados y más distanciados los unos con los otros y también se aprecia ese trato de la luz. Aquí vemos un detalle como esos puntos están más distanciados que en otras obras de otros artistas que hemos visto antes. Sin embargo, Matisse, años más tarde, abandona esta técnica del puntillismo y le veremos en otras tendencias artísticas. Vamos a abordar ahora la penúltima etapa de este inicio de las vanguardias que es el postimpresionismo o posimpresionismo de finales del XIX a principios del XX. De nuevo, esta vertiente es una extensión del impresionismo y a la vez también es un rechazo de algunos de los aspectos impresionistas. Vamos a ver las características generales. El posimpresionismo utiliza el color subjetivo, no reflejan los colores de la realidad. Además, el color que se elige para representar las cosas es el que el artista considera y tal como lo ve. Otra característica es que no se muestra una escena de la realidad objetiva. Este punto está ligado al anterior porque al poner un color que no se liga a la realidad provoca que la escena no sea del todo objetiva. Aparte, ahora la realidad es interpretada según la visión personal del artista. También hay un uso de colores vivos, esto es una de las características más importantes del postimpresionismo. Y también los temas de... usan temas de la vida real, pero siempre se exalta la emoción y expresión a través de esa pintura que están plasmando en el cuadro. Por último, comienza a haber ese interés por lo exótico y el primitivismo que habíamos mencionado al principio sobre las características generales del inicio de las vanguardias. Para ver el postimpresionismo tenemos que ir a Paul Gauguin y una de sus obras es el llamado El Cristo Amarillo, por lo obvio, ¿no? El Cristo está pintado de color amarillo. Esta obra estuvo ocasionada porque Gauguin visitó el pequeño pueblo de Ponavent en 1886 y quedó fascinado por la vida campesina y las costumbres tradicionales del lugar. Esta experiencia le influenció tanto que más tarde hizo varias pinturas de escenas de escenas de la vida campesina, entre las que se incluye esta de El Cristo Amarillo. Gauguin eligió el color amarillo para expresar cómo se sintió en esa vida apartada y devota de los campesinos. En la parte izquierda vemos estas mujeres que tienen la ropa típica de este lugar, de los campesinos. Y están en acción de devoción a Calvario. Esta relación que hay entre las personas y un tema religioso sobrenatural es algo a lo que Gauguin va a recurrir en varias obras, como veremos más adelante. Otra obra muy conocida de Gauguin es Matamúa, esta que tenemos aquí, que está en el Museo Thyssen-Bornemisa. Podéis ir a verlo y apreciaréis mucho mejor la pintura. Esta obra estuvo ocasionada porque Gauguin en 1891 viajó a Tahití con la idea de inspirarse en los pueblos primitivos. Vemos aquí cuando comienza esta característica de lo exótico y lo primitivo. Gauguin vino aquí y vio estos pueblos más primitivos, que estaban al margen de la civilización occidental del momento. Y el título Matamúa significa otro tiempo y hace referencia a cómo se vivía antaño en estos lugares porque hay como un recuerdo de que en el pasado había un pasado glorioso pero que ahora está un poco en vías de extinción. Así que el cuadro es una alusión a la vida que anteriormente había en estos lugares. Vemos que es un paisaje idílico con unos colores un poco saturados ya y se han aplicado tal cual salen del tubo. No hay un exceso de mezclas en alguno de los colores. En cuanto a la composición vemos que está dividida por el árbol. Por un lado tenemos una escena tras el árbol que se muestra una danza ritual ante un ídolo. Vemos que hay tres personas que están idolatrando una figura mucho más grande que está como sobre un trono. Por otro lado tenemos esta escena primera más cercana a nosotros que es una escena pastoral y están dos mujeres tranquilas hablando. Aquí vemos cómo Gauguin vuelve de nuevo al aspecto religioso con esa escena del fondo en torno a la devoción de una estatua al igual que quiso hacer con el Cristo amarillo que hemos visto antes. Otro excelente pintor de este periodo del post-impresionismo es Vincent van Gogh. Van Gogh se le consideraba como el modelo típico de artista aislado. Fue tachado de loco, también tenía un fuerte carácter y esto le provocó ciertas circunstancias a lo largo de su vida que afectaron directamente a su carrera artística. Su carrera comenzó en París en 1886 cuando mantuvo contacto con otros pintores. En este comienzo tenía pocas destrezas artísticas pero la constancia y dedicación que le dedicó más los consejos de Autónma V le llevaron a aprender técnicas y a ser un fantástico pintor. Uno de sus cuadros más conocidos y que seguro que habréis visto miles de veces es El dormitorio de 1888. Es tan conocida que de hecho se ha convertido en un referente o sello de identidad de Van Gogh. Esta pintura la hizo cuando estaba en Arlés en la denominada Casa Amarilla. Vemos que el mobiliario es sencillo y las paredes están decoradas con retratos y paisajes y lo que llama la atención es que hay una irregularidad en la pared de la derecha que es más larga que la de la izquierda. Es decir, aquí Van Gogh rompe por completo nuestra perspectiva como espectadores. Otra obra muy conocida de Van Gogh es La noche estrellada de 1889. Esta se encuentra en Nueva York. Esta obra representa la idea que Van Gogh tenía sobre la muerte como viaje hacia otra vida. Un viaje hacia las estrellas donde se continúa esa existencia pero en un nivel superior. Por tanto, esta pintura podría decirse que es como una especie de representación de la muerte tal como la concebía Van Gogh pero él la concibe de una forma apacible y no lo considera negativo. En cuanto a la pincelada, si nos fijamos, está marcada, es alargada, se ven los brochazos y en esta época su pintura destaca por estos remolinos como los que vemos aquí que son un poco típicos de él. Sin embargo, Van Gogh tenía una vida inestable por lo que habíamos mencionado anteriormente porque tenía unas crisis mentales que le llevaron a múltiples discusiones especialmente con Gauguin porque ambos convivieron durante una temporada en la famosa Casa Amarilla esa que hemos visto en el cuadro de El Dormitorio que representa a Van Gogh su propia habitación en la Casa Amarilla pues es en esta casa donde Van Gogh y Gauguin convivieron durante una temporada pero las crisis que tenía Van Gogh sumado con el carácter su mal temperamento y también el carácter de Gauguin que no se quedaba corto le llegaron a tener una brusca discusión hasta tal punto que se supone que de este momento Van Gogh se cortó la oreja Estas crisis mentales principalmente se acusan a unos factores de esquizofrenia que terminaron provocando su hospitalización en varias ocasiones entonces estos factores pues se vieron representados de manera indirecta en sus obras una de ellas es El Segador y es una obra que hizo en sus últimos momentos de vida cuando estuvo hospitalizado en el asilo de Saint-Rémy aquí tenía una vista desde la habitación que es la que vemos representada en este cuadro y es una obra que pintó varias veces es un paisaje que hizo en numerosos cuadros y en ocasiones como en esta mostraba a un segador que para él era un símbolo de la trascendencia de la vida él entiende la muerte como una figura medio sonriente y estas son las obras y los artistas más característicos del post-impresionismo obviamente hay muchos más pero estos son los más destacados vamos a ir ahora a ver la última etapa del inicio de las vanguardias que es el fobismo o faubismo comenzó aproximadamente en 1905 y acabó en 1908 se considera un movimiento pictórico que es resultante de las tres décadas de experimentos anteriores que hemos ido viendo a lo largo de este vídeo y hay que decir que el fobismo surgió en el salón de otoño de 1905 cuando un crítico llamado Louis Bourzel denomina Faubes que significa fieras a las obras de Matisse de Geraint y de Braque así que el nombre de este periodo viene por esta etiqueta que se le puso a las obras de estos artistas y otros más pero los más representativos son estos de aquí volviendo ahora a las características del fobismo hay que decir que igual que los anteriores este es un resultado de los impresionistas y los post impresionistas ahora que ya hemos visto el contexto del fobismo o faubismo vamos a ver las características generales una de ellas es el interés por un cierto primitivismo aquí se marca mucho más ese interés otra característica es un uso extridente del color se utilizan colores puros y primarios también el fobismo crea un contraste de colores unos colores también que son saturados el color se distribuye en desarmonía líneas creando una liberación del mismo con respecto al dibujo y al final esto provoca que haya unas líneas ondulantes ligeramente exóticas que ya entendréis mejor cuando veamos algunos ejemplos otra característica es que se representa la perspectiva subjetiva del artista y por último hay una búsqueda de expresión se intenta expresar lo que el artista pretende sus emociones sus pensamientos sus ideas a través de lo que ve y de lo que plasman el cuadro uno de los artistas fobistas es Henry Matisse que como ya hemos visto Matisse comenzó con el puntilismo hemos visto alguna obra de él anteriormente con esta técnica del puntillismo es decir que estuvo en la vertiente del neoimpresionismo pero tras un tiempo abandona esta técnica y comienza a experimentar creando la vertiente fobista prácticamente la crea él porque fue su y además fue su máximo representante una obra muy conocida de él en este periodo fobista es alegría de vivir la escena muestra una fantasía pastoral y lo que más destaca son los colores extridentes pero que a la vez crean una armonía en conjunto y aquí Matisse tiene una clara influencia de Gauguin en el uso de estos colores fuertes y extridentes los cuerpos tienen una línea que da la sensación de que no dependen del espacio en el que están y aparte están delimitadas por esas líneas ondulantes ligeramente exóticas que hemos dicho antes y bueno podría decirse que es de este cuadro que es un sello de identidad personal de Matisse hay que ir ahora a 1906 porque Henry Matisse presta atención al arte negro el arte negro son esculturas africanas este arte africano de madera de máscaras y demás y este arte negro fue fundamental en futuras tendencias artísticas influenciando especialmente en Picasso esta nueva orientación de Matisse combinado con una serie de viajes hizo que que fuera una gran influencia para su trayectoria artística y esto se aprecia en el resultado de desnudo azul recuerdo de Viscra que hizo en 1907 en este momento que Matisse orienta a un aspecto más plástico escultórico y se ve también en esta obra que reduce la paleta de colores ahora se vuelve una paleta de colores más limitada la obra es un recuerdo de un viaje que hizo Argelia y se muestra la figura de una mujer del mismo estilo que las figuras de Alegría de Vivir la diferencia es que en el cuadro de Alegría de Vivir las figuras están un poco flotando en ese ambiente pero en cambio aquí me parece que la figura la mujer está más fijada en el espacio aparte destaca muchísimo el volumen que le da a todas las partes del cuerpo a los senos a los muslos todo muy redondeado plasma muy bien el volumen la consistencia de cada parte del cuerpo humano de la mujer hay que recordar que esta obra Matisse la hizo porque estaba trabajando en una estatuilla que se llama Desnudo Recostado Aurora pero se le cayó al suelo y al final Matisse decidió llevar la imagen al cuadro estas son las obras más características de este inicio de las vanguardias y los contextos y hechos que llevaron a los artistas a experimentar a cambiar y a hacer esta serie de obras de las de las de las de las de las